La historia de hoy comienza con la presentación de una prestigiosa familia, conocida como Saizen, pero más específicamente de la joven señorita de la familia, la heredera de esta gran fortuna. Ella es una chica buena en todo, sin embargo nuestro protagonista es este chico, que por algunos contactos terminó siendo el maestro de esta niña rica. Ella fácilmente lo humilla, todo el tiempo, pues esta chica destroza los problemas que le pone en cuestión de minutos, problemas que a nuestro prota le toma mucho tiempo resolver, ya que a pesar de ser un estudiante universitario no está a la altura de la señorita Saizen. Ella le deja en claro que él no puede ser su tutor, pues su nivel está muy abajo, amenazándolo con despedirlo si no le pone un buen reto la próxima clase. En fin, después de esa humillación nuestro prota va a casa. Él no se puede permitir perder este trabajo, a pesar de estar siendo humillado y aplastado constantemente, ya que no tiene mucho dinero y debe mantener a sus dos hermanos. Ellos lamentablemente fueron abandonados por su madre una vez que papá murió. Su madre decidió huir con una persona rica. Nuestro prota hará todo lo posible por mantener el empleo. A la mañana siguiente, él llega un poco más temprano que de costumbre. Las empleadas le piden que espere a la señorita en su cuarto, mientras termina otras clases. Para matar el tiempo, nuestro prota se pone a ver las noticias. Justo en ese momento le salió la noticia de un hombre que engañó a su pareja porque ya no quería hacer el delicioso después de haber tenido a su bebé. La joven señorita lo encuentra leyendo nuestro prota bastante nervioso, se excusa que estaba investigando un tema. Para dejarle a la señorita hacer un ensayo sobre la importancia del delicioso en las parejas, incluso después del parto. La señorita le dice que eso no tiene sentido, pues una vez que te reproduces, el delicioso no tiene ninguna función. Nuestro prota se da cuenta que la señorita no sabe acerca del placer del delicioso, explicándole que hay un más allá de solo procrear. La señorita se molesta que nuestro prota esté intentando explicarle algo sobre un tema que no domina. Se molesta tanto hasta el punto donde ella miente, diciendo que claro que sabía sobre esto. Ella lo sabe todo sobre el delicioso, más que nuestro prota que nunca ha tenido novia. Uff, eso le dio justo en el cora. Nuestro prota obviamente se molesta pero trata de mantener la calma, aceptando que sí, él no tiene nada de experiencia. Y ya que la señorita es una experta en el tema, ella debería enseñarle un poco cómo es que se hace. A menos claro que la señorita no sepa nada y esté mintiendo, ¿verdad? Esto le da justo en el ego de esta niña, que cree que lo sabe todo. Aceptando el reto sin pensarlo muy bien. Nuestro prota solo la estaba molestando, no puede creer que ella en verdad se esté preparando para hacerlo. Él está dudando si ir más allá, pues se meterá en muchos problemas si le pone una mano encima. Pero lo caliente te quita lo inteligente así que decide seguir la corriente. La señorita bastante nerviosa le dice que lo primero es preparar a la pareja con besos y abrazos, por lo que nuestro prota no se lo piensa dos veces y termina besando apasionadamente a su alumna. Nuestro prota se ha vuelto una bestia salvaje. Él sigue preparando a la señorita la cual nunca había experimentado estas sensaciones. Nuestro prota aprovecha para hacerla sentir bien, en todos los sentidos, haciendo que la señorita termine. Él ha logrado prepararla pero de momento no quiere ir más allá, huyendo ese día de la situación. Ya más tranquilo nuestro prota no puede creer que haya hecho con su alumna. Él sabe que si ella le dijo a su familia estará en serios problemas. No solo lo despedirán, puede que también su vida llegue a su fin. Una semana ha pasado pero es hora de volver a darle clases a la señorita. Ella está afuera de la mansión junto a su madre, haciendo pensar a nuestro prota que todo ha terminado, ella probablemente ha contado todo. Pero grande es su sorpresa al ver que la señora Saizen lo recibe con mucho cariño, preguntándose qué está pasando. Parece que la señorita ha podido guardar lo que pasó en secreto. La señora Saizen invita a nuestro prota a comer con ellos, algo que los sorprende demasiado. Nunca había visto comida tan lujosa. Ellos cenan tranquilamente, pero la señora Saizen le pregunta a nuestro prota si pudieron hacerlo bien la clase pasada. Algo que sorprende a nuestro prota pues piensa que se refiere a… algo más. La señorita toma la palabra antes de que nuestro prota la cague, diciendo que sí, que ella está trabajando muy bien con su maestro. Nuestro prota ahora calmado entiende la situación y dice que sí, que efectivamente la señorita es tan buena que entrará rápido a la universidad. Pero la señora Saizen dice que eso no pasará. La joven señorita no entrará a la universidad, pues una vez que salga de la prepa se casará. Esto dejó bastante sorprendido a nuestro prota y a la señorita, ya que ella no sabía nada de este plan. Ella creía que la dejarían estudiar hasta la universidad. La madre se molesta con su hija pidiéndole que guarde silencio, pues todo ya está decidido. Nuestro prota entiende que esto es asunto de ricos, pero sabe que en el fondo su alumna solo desea ser una chica normal, por lo que la toma de la mano diciéndole a la señora que lo mejor será estudiar cuanto antes, para que aprenda lo máximo posible, dejando el comedor. Una vez a solas, ellos se ponen un poco nerviosos. Nuestro prota solo quería que la señorita no se sintiera abrumada por su madre. La señorita más tranquila le dice que está bien, que está lista para seguir estudiando con nuestro prota, pero que ahora quiere enfocarlo en un hábito más general, para ser una buena esposa. Nuestro prota le enseña sobre cultura general, mostrándole un juego de celular. Al principio, ella era realmente mala jugando, haciendo puchero por no poder superar a nuestro prota, pero ella no se rendía, y lo intentaba una y otra vez. Solo le tomó una hora superar el récord de nuestro prota, pero él está feliz de que por fin la chica actúe como una chica normal, dejando escapar lo linda que se ve. Ella se sonroja, diciéndole a nuestro prota que ella es la mejor en todo. Obviamente, para ella esto no es nada, haciendo que nuestro prota se arrepienta de halagarla, y recordándole cómo se veía tan dispuesta la clase pasada. La señorita se molesta, y nuestro prota le propone esta vez hacerlo de verdad, y no dejarlo a medias, pero cuando estaba a punto de tocarla, piensa con la cabeza fría, dejándole en claro que todo era una broma. Pero la señorita se muere de ganas, ella realmente estaba esperando esto, siendo ella la que le roba un beso a nuestro prota. La señorita le deja en claro que esta vez era ella la que le enseñe todo a él. Nuestro prota se deja llevar, y continúan besándose. Es hora, tal vez, de que pasen al siguiente nivel. Ellos se vuelven a preparar mutuamente, haciéndolo realmente bien. Pero nuestro prota no encuentra el valor para ir más allá, así que solo deja a la señorita muerta de ricura y decide terminarla, sin poner su cosa ahí. Solo que esta vez siente que puede entender de mejor manera a su alumna, por lo que decide hablar con la señora Saizen, para pedirle que reconsidere el futuro de su hija y la deje estudiar la universidad. La señora Saizen obviamente se molesta, como puede permitir que alguien más le diga qué hacer con su familia. Eso no es asunto de un completo desconocido. Es más, a partir de ese día, él queda completamente despedido de la casa y del empleo. Cinco días han pasado desde que nuestro pobre prota dejó el trabajo. Él sabe que está en problemas, tendrá que dejar la universidad para trabajar. Sus hermanos dependen de él. También está preocupado por la joven señorita. Justo cuando se estaba empezando a entender bien con ella, suceden estas cosas. Como sea, la vida sigue y debe seguir. En ese momento recibe una visita. Al abrir la puerta, se lleva la increíble sorpresa de ver a la joven señorita. Lo primero que ella hace es criticar la terrible situación de vivienda de nuestro prota, pero también vino a pedir ayuda. Ella se ha escapado de casa. Ha tenido una terrible discusión con su mamá acerca de su futuro, por lo que mejor se fue. Su madre le dijo que ella no sabía nada del mundo, por eso decidió salir a conocer. Si ella conoce cómo vive la gente normal, su madre la aceptará. Así que vino con nuestro prota para que le muestre cómo funciona el mundo para la gente ordinaria. A cambio, puede que nuestro prota recupere su trabajo. Así que sin más, ambos se ponen manos a la obra para que la señorita aprenda cómo sobrevivir. Lo primero que harán es limpiar. Pero ella no puede diferenciar cuál es basura y cuáles son cosas del prota. Toda la ropa del prota estaba siendo tirada, ya que para la señorita eso era basura. Nuestro prota se da cuenta de lo distorsionado que es el mundo para los ricos. La señorita demostró no saber lavar, aspirar ni cocinar. Ella era un caso perdido. Aún así, ella quería insistentemente seguir ayudando, pidiéndole a nuestro prota que la dejara ir de compras. Pues al menos eso sí lo podría hacer. Nuestro prota acepta, pero obviamente decide seguirla por miedo a que lo fuera a echar a perder. Sorprendentemente, ella compró bien. Parecía que ella sí tenía experiencia en esto. Lo único malo fue que un chico se le acercó con todas las intenciones de conquistarla. El chico estaba siendo realmente insistente. Nuestro prota no sabía si salir a ayudarla o no, pues si salía sería descubierto. Al final nuestro prota no aguanta más, por lo que sale a ayudar a su chica, tomándola de la mano, dejándole en claro al acosador que ella es suya. La ya en casa, ella le deja saber toda la verdad. Ella no soporta a los hombres. Siempre están detrás de ella por interés en las riquezas de la familia Saizen. Pero nuestro prota es diferente. Cuando él la toca a ella no se siente nerviosa ni asustada. Se siente muy cómoda. Nuestro prota al escuchar esto, le planta tremendo beso a la chica, diciéndole que ya no puede contenerse más. Así que después de besarla, ambos continúan dándose amor. Así que sin pedirle permiso a la señorita, se la deja caer. Ambos se dejan llevar por el amor y el placer. Cuando todo termina, vienen a buscar a la señorita, pues ella realmente no había escapado de casa. Solamente había salido sin permiso, pero indicándole a nuestro prota que pudo convencer a su mamá de que le regrese el trabajo, dijo. Por lo que el lunes lo estará esperando ahí sin falta. Y hasta aquí termina esta fantástica historia. Dirán, ¿cómo que termina? Si falta mucho por saber. Pues sí. El autor dijo, ya me aburrí, ya no quiero seguir. Y bueno, se acabó, no hay más. El manga fue cancelado. Una lástima realmente porque era una historia que prometía bastante. Aún así les traeré más historias bonitas como siempre para su deleite visual. Espero que la hayan disfrutado un montón. Les mando como siempre un enorme beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video.